No sabéis, no sabéis que somos templo No sabéis, no sabéis que somos templo Somos el templo del Espíritu de Dios Lleno de paz, lleno de amor y de alabanza Somos el templo del Espíritu de Dios No sabéis, no sabéis que somos templo No sabéis, no sabéis que somos templo No sabéis, no sabéis que somos templo Somos el templo del Espíritu de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor me sostendrá Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú hablar Si tienes ese gozo puedes tú amar El gozo del Señor me sostendrá No sabéis, no sabéis que somos templo No sabéis, no sabéis que somos templo No sabéis, no sabéis que somos templo Somos el templo del Espíritu de Dios